Hola amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a este canal. En este video vamos a preparar un producto de limpieza que estoy segura les va a ser de mucha utilidad. Este producto sale económico y es ideal para limpiar superficies de difícil limpieza como lo es el lavabo, el inodoro, las paredes del baño. Así que sin más, acompáñame a prepararlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 mililitros de agua, dos cucharadas de detergente en polvo, puede ser del detergente barato, no tiene que ser detergente caro, del que ustedes tengan. El jugo de dos limones, tres cucharadas de alcohol y un bote con spray para ponerlo ahí. Y eso es todo lo que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es exprimir el jugo de los limones para que no lleve semillas ni pedacitos del limón. Ya que tenemos el jugo de limón listo, vamos a agregarle el detergente en polvo y aquí va a subir un poquito al mezclar. Miren, si se fijan empieza como a hacer una espumita. Así que vamos a revolverlo muy bien. Enseguida vamos a agregar el agua y volvemos a mezclar. Enseguida vamos a agregar las tres cucharadas de alcohol y volvemos a mezclar. Hay que revolver muy bien para que todo quede completamente bien integrado. Vamos a vaciar la mezcla en un botecito que ya de antemano debemos de tener listo. Vamos a vaciarlo todo. Procuren que su bote tenga spray porque así es más fácil de usarse. Miren, aquí está. Y ya nada más lo vamos a tapar. Muy bien. Y mezclamos. Y listo. Ya quedó listo nuestro producto. Ahora ya está listo para utilizarlo. Miren, ahora sí vamos a poner en acción nuestro producto. Así está ahorita el lavabo de sucio. Y lo que vamos a usar para limpiarlo es nuestra mezcla. La vamos a agitar muy bien. Vamos a rociar muy bien generosamente todo lo que vamos a limpiar. Miren, acá con esta sucia. Que quede todo muy bien impregnado y de vez en cuando le movemos para que se integren todos los ingredientes. Bueno, entonces con una esponjita que ustedes tengan vamos a tallarle muy bien. Muy bien. Muy bien. Así y lo vamos a dejar ahorita reposando de 10 a 15 minutos para que el producto haga su trabajo. Si ven que no se quita bien pues pueden echar más producto. Pero ahorita nada más lo voy a dejar aquí reposando 15 minutos y ahorita volvemos amigas y amigos también hay que tallarle muy bien a todos los mosaicos. Recuerden, este producto lo pueden usar también para limpiar el inodoro los mosaicos del baño las puertas de la regadera el interior de la regadera y así. Bueno, vamos a dejarlo así reposando 15 minutos. Tallen siempre muy bien estas orillitas porque ahí se junta también la mugre y estas partes también hay que poner especial atención en esas partes aquí, miren. y lo vamos a dejar aquí remojando y ahorita volvemos. Una vez que ya pasaron los 15 minutos vamos a mojar un tapito o una esponja y vamos a tallar muy bien. Déjenme los pongo para acá, para aquí. Vamos a tallar todo muy bien. Si ustedes creen que necesitan poner más producto pues ponen más producto. Así con agua y ahora sí que a tallar amigas. a tallar muy bien. Ya ya para terminar con un tapito o un pedazo de esas telas absorbentes ya nada más vamos a secar muy bien. Y pues vean así quedó mi lavabo ¿se se fijan? me encanta como queda y queda oliendo muy rico pues el limón le da un aroma cítrico muy rico aparte y a limpio y aparte el alcohol pues desinfecta. una vez a una vez a la semana hay que darle su limpiadita así más a profundidad a nuestro lavabo a nuestro baño a las puertas de la regadera para que así no se nos vaya acumulando todo lo que es la mugre y la suciedad. Espero que les haya gustado este video no siempre es necesario comprar cosas caras de limpieza podemos ahorrar preparando nosotros nuestros propios productos y además así estamos seguras y seguros de lo que les estamos echando de los ingredientes y déjenme decirles que funcionan a veces hasta mejor que los que venden en la tienda bueno lluvia de bendiciones para todos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!